Me cansé de tener las fronteras cerradas, estoy harto que no funcionen los colectivos, que vayan al 50%, nervioso porque no vuelan los aviones como tienen que volar, y todas esas cosas. Entonces, en breve le voy a preguntar a Santiago Romero Ayala, ¿qué cazo pasa para que se homologue de una vez por todas todos estos sistemas que se vienen desarrollando? Como es el tema de la luz ultravioleta, como son todos los sistemas Lumi, como así también venimos mostrando, tanto en este programa como en el orden internacional del explorador Latam, la cantidad de métodos alternativos a la futura y potencial vacuna, como los sueros de caballo, los de llamas, los de los huevos de gallina, que van a venir en PAF y que son realmente métodos que bajan la carga viral para que uno no se contagie, no solamente el COVID, sino de todo el resto de los virus que andan circulando. Así que, querido bioingeniero, bienvenido. ¿Cómo anda, Santiago? ¿Todo bien? Pero muy contento de estar aquí otra vez y de poder hoy transmitirles una invitación que vamos a tener la semana que viene en una casa de altos estudios aquí de la provincia de Entre Ríos. En la Facultad de Ingeniería vamos a poder debatir sobre lo que es el COVID y las herramientas UV y para eso tenemos expertos convocados, expertos que trabajan hace mucho tiempo en todo lo que es la enseñanza, la educación y hay uno que fue docente mío y que fue uno de los primeros que me inició en todo esto. O sea, la culpa a él. La culpa. Organización Ambiental, vamos a ver cuáles son los pros, los contras, los peligros que tiene el UV. Después vamos a estar nosotros hablando sobre qué dispositivos desarrollamos, los dispositivos Lumi y cómo estos dispositivos Lumi pueden ayudar a volver al transporte, pueden ayudar a poder prender los aire acondicionados de manera segura. Y después va a hablar el doctor Luis Pablo Girlot, que es quien hizo los ensayos sobre los colectivos que nosotros adaptamos y nos va a contar los resultados. De esta manera nosotros somos la primera mesa latinoamericana que va a hablar sobre COVID y sobre las herramientas UV a nivel de ingeniería y de esa manera abrimos el debate. Yo ya he estado asistiendo a otras reuniones de este tipo a nivel internacional, la mayoría en inglés y es la primera en habla hispana en Latinoamérica sobre esta temática. Así que están todos invitados, esto es para el público en general, para ingenieros, para funcionarios. Vamos a recordar, a ver, ¿cuándo es esta charla virtual que se da desde la UNIER? Con todos ustedes y los eruditos en la materia. Esto va a ser el jueves próximo, el jueves de la semana que viene, a las 17 horas y pueden acceder a donde es la página de la UNIER. Es www.ingenieria.uner.edu.ar Eso es abierto a todo el mundo que quiere interiorizarse, cómo combatir todos los virus y también las bacterias. Es así, la verdad es cómo utilizar la herramienta UV para sobre todo protegerse también de este virus que nos está generando tanto trastorno y armonizar entre todos los profesionales el conocimiento, todo lo que hemos avanzado nosotros durante este tiempo y para que ya los funcionarios que tienen que tomar decisiones puedan decir, bueno, se sentaron las bases, ya de aquí para adelante construimos. Una universidad pública está explicándonos todas estas herramientas, nos está dando la posibilidad también de hacer todas las consultas porque en ese webinar obviamente van a poder hacer las consultas que crean pertinentes y las vamos a estar respondiendo y las que no se puedan responder nos van a generar a nosotros oportunidades de mejora y de crear, co-crear con esos profesionales nuevos ensayos. Entendemos que es una mesa para armonización, para empezar a crear conocimiento a partir de esto y de mejorar para toda Latinoamérica. Y de estas herramientas que se están usando en Europa, en Estados Unidos, en diferentes lugares se puedan implementar aquí de manera efectiva y que lleguen a la gente. Que eso es lo que estamos haciendo ahora, mandamos a la CNRT una nota. Hoy pudimos mandar una nota formal a la CNRT informando sobre esto. Esto necesitan las autoridades, un aval de una institución de prestigio como para que ellos lo puedan homologar. ¿Eso están esperando? Eso es lo que están esperando, que una universidad pública los acompañe en la toma de decisiones porque tomar la decisión basados en una empresa privada que desarrolló todo esto veíamos que era difícil para ellos, pero ahora cuando una universidad pública nos está volando Dice esto, esto es real. Esto es real y estos son los ensayos y acá no hay ningún compromiso para con la empresa. Esto es lo que nosotros hicimos, estos son los ensayos, estos son los conocimientos que hay a nivel global. Ya se pueden tomar decisiones y ya es mucho más fácil para todos los profesionales que por ahí no estaban tan formados en esta parte, poder asistir a un webinar de manera rápida en una hora y media vamos a tratar todos estos temas y van a poder entender cuáles son las ventajas del uso del UV, cuáles son las precauciones que hay que tener también para que no cualquiera se ponga a hacer este tipo de desarrollos en su casa sino que vaya de la mano de profesionales que lo intruyan en cómo utilizar este tipo de herramientas de manera segura y de manera eficiente. Pero qué lindo que quedó ese micro que instalaron, la verdad es que hermoso quedó. Más, le da un ánimo futurista ahí con el tema de un triboleta que parece, no sé, de un juego, un gamer. Pero bueno, y este ya está rodando, ¿no? Este ya está rodando, más que nada para hacer ensayos, pruebas, porque todavía no se ha podido rehabilitar de la manera en que se espera el transporte y por eso es que mandamos una nota a la CNRT y que estamos en contacto también con la Cámara Nacional de los transportistas de mediana y larga distancia de este tipo de presas para entre todos empujar y poder homologar este tipo de coches y demostrar que es seguro y podemos viajar al 100% con una herramienta que está desinfectando de manera activa el aire sin irradiar a las personas y generando esos ambientes seguros para el viaje. La charla el próximo jueves. Próximo jueves, 17 horas, y lo van a ver en las redes de la Facultad de Ingeniería y en las redes de Lumi, a los links. Acuérdense que nuestro Instagram es Lumi-UV o también en Facebook Lumi-UV. Así que, o la página web nuestra, www.lumi-medio-uv.com.ar En todos esos medios nos pueden encontrar y se pueden sumar a esta charla que va a ser una de las más importantes a nivel Latinoamérica. Gracias, Santi, querido. Te hago una pregunta, ¿puedo comprar acciones ahora? Porque una vez que se homologue esto no me vas a saludar, así que... No, prefiero... No, en serio, te digo, una vez que se homologue esto, ¿te imaginas? Agarrate, Catalina. De una vez por todas cortemos la asa con el COVID, con el COVID-20, con el COVID-30. Esto radica todo virus y bacteria y se terminó, ¿no? O sea que no es solamente que esta enfermedad que nos tiene paralizado el mundo. Hola, Lumi, las redes sociales, Santi. Hola, Lumi, hola, arroba, Lumi-UV.com.ar O si no, a través de mi celular, por ahí que hay gente que me dice, pasá tu celular, así no contactamos más fácil. 343-4056-312. Y bueno, contarles también que estamos avanzando en una exportación a Bolivia. Vamos. Y eso es un gran paso para nosotros, lo cual nos va a permitir empezar a posicionar nuestra empresa en diferentes puntos de Latinoamérica. Vamos, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Y esto recién empieza. Gracias, amigo Santi. Gracias.